Buenos días, en esta ocasión saludándolos desde las tiendas González, una de las tiendas más mexicanas del área de Los Ángeles. En la primera entrada encontramos unos sombreros y por aquí encontramos unos preciosos molcajetes, un metate y por ahí de decoración un sarape. Una gran variedad de chiles, cazuelas y tortilleros de piedra volcánica para que se conserve la tortilla bien calientita. Y una gran variedad de platos, jarritos, tazas. Ollas. Para poner ahí los frijoles, las cazuelas para el mole. Por ahí están los precios de cada cosa. Y no podría faltar la Virgencita de Guadalupe. Entre otros artículos religiosos, Juan Diego, la Virgen de Guadalupe en diferentes tamaños, molinillos, escobetillas. Para raspar el hielo, para hacer las tortillas. Máquina de metal para hacer tortillas y los molcajetes. Y máquina de madera para hacer tortillas. Por ahí están los precios, 17 dólares las de madera. Los estropajos. Esprimidores de limón. Y las veladoras. Para poner las tortillas. Para poner las salsas. Los jarritos. Y no podrían faltar las piñatas. Gran variedad de piñatas. Y por aquí para hacer las enchiladas. Las enchiladas y los chicharrones. Por acá tenemos unos estropajos. Y las famosas alcancías. De la chilindrina, del chavo del ocho, chespirito. Y varias figuras. Una gran variedad de alcancías. Y por acá tenemos más platos. En diferentes diseños. En diferentes diseños. Y no podrían faltar los sombreros. A 9.99. Para poner las salsas. Una gran variedad de molcajetes. Desde 100 dólares. Y un sarape. Creo que se les agotaron todos. Ya nomás les quedó uno por ahí. Una gran variedad de sombreros también. En diferentes estilos. Y no podrían faltar las famosas guitarras de paracho. 100% de paracho. Por aquí un pequeño recorrido. Vamos a ver qué más encontramos. Más alcancías. Más alcancías. Y por acá. Y por acá. Encontramos. Gran variedad de comida ya preparada. Ya nomás para. Para ordenarla. Y vámonos a comer. Pollo. Pollo. Chicharrones. Carnitas. Las tortillas recién hechas. Pero ahí lo están haciendo. Miren. Ahí está la máquina. Y ahí están. Haciéndolas recién. Y unos tamales. Tamales de elote. Tamales de fresa. De piña. De todo. Aquí gran variedad de guisados. Costillas. Chiles rellenos. Plátanos. Y por aquí. Encontramos. Gran variedad. De salsas. Desde guacamole. Y otros tipos de. De salsas. Picosas. Y otras no tan picosas. Y hay para todos los gustos. Y por aquí están los tamales. De puerco. De res. De pollo. De fresa. De piña. De elote. Prácticamente uno se siente aquí. Como si estuviera uno en México. Y por si quiere usted hacer los tamales. Aquí está. Desde el. El grano. La masa. Como usted lo quiera hacer. Los tamales. Al gusto que los quiera hacer. Ahí de fresa. De piña. Todo. Y por acá están. Las aguas frescas. Horchata. Jamaica. Tamarindo. Piña. Y por aquí. No podría faltar. Una del patrono. De don Julio. Por ahí están los precios. Miren. Las del patrón. Centenario. Hay Río. Cenote. Y una gran variedad. De vinos. Y por acá la panadería Por ahí también lo están haciendo Todo el pan recién hechazo Bolillos Conchitas Todo lo tradicional de México Mmm, qué rico Ay, hasta se me antojó un chocolatito Ahí está el cafecito Y una tacita Los prefiera Y por acá tenemos Varias especies Manzanilla Romero Albácar Clavo Flor de tila Prácticamente encuentra De la salsa que usted prefiera De la salsa que usted prefiera Mira nomás De la herdes Guacamaya Valentina Valentina Tapatío Toda clase de salsas Y aquí no hay excusa de que no había salsa de la que me gusta Aquí hay de todas las clases